¡Qué alegría, amigas y amigos, encontrarnos en este quinto día de la novena preparatoria al nacimiento espiritual de Jesús en nuestros corazones y en el seno de nuestras familias! Hoy quisiera reflexionar sobre la imagen y la figura de mamá y papá como una verdadera bendición en la vida de sus hijos. Somos bendición de tres maneras, la primera por el ejemplo de vida, el testimonio de amor, responsabilidad, honestidad, religiosidad, respeto, solidaridad, acompañamiento que papá y mamá se dan y que ellos pueden brindar a sus hijos. Nunca olvidemos que los niños son como videograbadoras y que si algo marca nuestra vida de manera diríamos dramática son esos primeros años de la infancia donde más allá del entorno educativo o el entorno de amistad si algo nos marca profundamente es el ambiente y el entorno familiar. Pero un segundo aspecto de cómo somos bendición para los hijos, para la familia es darnos cuenta que transmitimos experiencias de vida acumuladas. Como hemos dicho en otros días, nacemos tabula rasa ignorantes y nos vamos formando, vamos aprendiendo los grandes principios orientadores de la existencia. En la casa aprendemos lo bueno de la vida y normalmente fuera de casa, en la calle, aprendemos aquello que no es tan bueno en la vida. Hay errores comunes que tienes que saber perdonar de tus hijos. Un error común, la prepotencia. Cuando ella o él, tus hijos te dicen, no me digas nada, yo ya sé de la vida. No los culpes, tú y yo también pasamos por esa etapa. Un segundo error, la rebeldía. No te desanimes, no te desanimes, porque quizás tus hijos le hacen caso a cualquiera de la calle, pero no a los papás. Es más, te dicen, no te metas en mi vida, no entres en mi habitación, respeta mi espacio, es mi vida, no me digas nada. Un tercer error, a veces es el desprecio por los papás y sus opiniones, pensando que tus amigos, que a veces son amigotes, tienen mejores orientaciones para dar en la vida que los papás. No se desanimen y tengan paciencia y sabiduría para saberles hablar a sus hijos. En un tercer momento y final, mamá y papá, ustedes son bendición para sus hijos, por la oración ante Dios que hacen por ellos. Nadie sufre tanto a un hijo como lo sufre papá y mamá porque nos aman. Y no hay oración más sincera y más honda, más del corazón por un hijo, que la oración de una mamá o de un papá. De hecho, esa plegaria nunca queda en el vacío. Hoy sintamos que antes de dormir, al acostarse tu hijo, bendícelo. Y cuando salga en la mañana para la universidad, para el colegio, bendícelo. Es la bendición de Dios a través de una mamá y un papá. Niño Jesús del Pesebre, ayuda a nuestros queridos papás a hacer bendición para sus hijos por su oración, por su ejemplo de vida, por sus consejos sabios. Niño Jesús del Pesebre, ven a nuestras almas, ven a nuestras familias, ven, no tardes tanto. Los pastores de Belén, vienen a adorar al niño. La Virgen y San José, lo reciben con cariño. La Virgen y San José, lo reciben con cariño. A ofrendar a Dios su bien, como el más grande tesoro. Susaina, Susuruba, Susaina, Susuruba, Susaina, Susuruba, Susaina, Susuruba, Susaina, Susuruba, Susaina, Susuruba, Susaina. Amén. Oración para todos los días. Peñinísimo Dios de infinita caridad, que tanto amastes a los hombres, que le diste en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que, hecho hombre, en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En torno a Él os ofrezco la pobreza, la humildad y las demás virtudes de vuestro Hijo humanado. Suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muera en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día Quinto Consideración Ya hemos visto la vida que lleva el niño Jesús en el seno de su purísima madre. Veamos ahora la vida que lleva también María durante el mismo espacio de tiempo. María no cesaba de aspirar el momento en que gozaría de esa visión beatífica terrestre, la faz de Dios encarnado. Estaba a punto de ver aquella faz humana que debía iluminar el cielo durante toda la eternidad. Iba a leer el amor filial en aquellos mismos ojos, cuyos rayos debería esparcir para siempre la felicidad en millones de elegidos. Iba a verle en la ignorancia aparente de la infancia, en los encantos particulares de la juventud, y en la serenidad reflexiva de la edad madura. Tal era la vida de expectativa de María. Era inaudita en sí misma, mas no por eso dejaba de ser el tipo magnífico de toda vida cristiana. No nos contentemos con admirar a Jesús residiendo en María, sino pensamos que en nosotros también reside por esencia, potencia y presencia. Oración a la Santísima Virgen Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera por madre suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena para el nacimiento de tu adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que la guardaste tú, para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José. Oh Santísimo San José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altísimos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que tuviste al Divino Niño, me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tus reinos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras defensas, como también nosotros perdonamos a los que nos dependen. No nos dejes caer en la tentación y líneas de nuestro mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en principios, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aspiraciones para la venida del niño Dios Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. O sapiencia suma del Dios soberano, que al nivel de un niño te haya rebajado, oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas, no tardes, tanto no tardes, tanto niñito, ven, ven, ven. Oh Adonai potente que a Moisés hablando de Israel al pueblo dices los mandatos, ah ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes, tanto no tardes, tanto niñito, ven, ven, ven. Oh raíz sagrada, déjese que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes, tanto no tardes, tanto niñito, ven, ven, ven. Llave de David que abre al descerrado, las cerradas puertas del regio palacio, sácanos oh niño con tu blanda mano de la cárcel triste que labró el pecado. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes, tanto no tardes, tanto niñito, ven, ven, ven. Olumbre de Oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos, niño tan preciado, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes, tanto no tardes, tanto niñito, ven, ven, ven. Espejo sin mancha, santa, espejo sin mancha. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen, el dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño, da el mísero amparo. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto, niñito. Ven, ven, ven. Rey de las Naciones, Emanuel Preclaro. De Israel Anhelo, Pastor del Rebaño. Niño que apacientas con su ave callado, ya la ave jarisca, ya el cordero manso. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes, tanto, no tardes, tanto, niñito. Ven, ven, ven. Ábranse los cielos y llueva de lo alto. Viene chorrocío como riego santo. Ven, hermoso niño. Ven, Dios humanado. Luce hermosa estrella. Brota flor del campo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes, tanto, no tardes, tanto, niñito. Ven, ven, ven. Ven que ya María previene sus brazos. De su niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes, tanto, no tardes, tanto, niñito. Ven, ven, ven. Del débil auxilio. Del débil auxilio. Del doliente amparo. Consuelo del triste. Luz del desterrado. Vida de mi vida, mi dueño adorado. Mi constante amigo. Mi divino hermano. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes, tanto, no tardes, tanto, niñito. Ven, ven, ven. Ve ante mis ojos, de ti enamorados Ves ella tus plantas, ves ella tus manos Prosternado en tierra, te tiendo los brazos Y aún más que mis frases, te dice mi llanto Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas No tardes, tanto tardes, tanto, niñito Ven, ven, ven Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas No tardes, tanto, no tardes, tanto, niñito Ven, ven, ven Oración al niño Jesús Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús Que dijiste a la venerable Margarita Del santísimo sacramento Y en persona suya a todos sus devotos Estas palabras tan consoladoras Para nuestra pobre humanidad Agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir Pídelo por los méritos de mi infancia Y nada te será negado En estos momentos sacamos un minuto Para elevar nuestras peticiones Llenos de confianza en ti Oh Jesús, que eres la misma verdad Venimos a exponerte toda nuestra miseria Ayudadnos a llevar una vida santa Para conseguir una eternidad bienaventurada Concédenos por los méritos de tu encarnación Y de tu infancia La gracia de la cual necesitamos tanto Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente Seguros de que no quedará frustrada Nuestra esperanza Y de que en virtud de tu divina promesa Acogerás y despacharás favorablemente Nuestras súplicas Amén En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Y el peiné de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen lava pañales Y los tiende en el romero Los pajaritos cantando Y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer